sean nuevamente bienvenidos a un nuevo freaky taker más en este nuevo freaky taker vamos a hablar sobre vigilante la precuela spin-off de el manga my hero academia que ya concluyó en japón con un total de 15 tomos 15 bellísimos tomos con esta historia increíble esta historia que refresca la saga en lo personal me pareció una saga muy atractiva porque no vemos eso esos superhéroes que parecen a pesar de que mueren en la obra original aquí se sienten como que hay cualquier cosita están en peligro cualquier cosita los puede hacer daño matar porque por eso mismo no no son héroes legales no son héroes certificados así que pues hacen las cosas como saben no tienen esa educación de héroe como lo que vimos en mejor academia que los enseñan de cómo aprender a usar sus habilidades de cómo puedan dar ese plus ultra no aquí es arreglatelas como puedas y aprende de la calle aprende a pelear en la calle vas a así lo vas a lograr de alguna forma u otra entonces aquí en lo que es vigilantes pues tenemos esa trama más callejera completamente más callejera donde hay tortazos por todos lados y bueno aquí traigo a la continuación empezando con el tomo 9 ya hice un vídeo de los primeros ocho libros ahora pues ya traigo los otros del 9 al 12 así que vamos a hablar de que lo que trae esta edición nos trae pues está este postal calendario que lo chistoso es que viene en esta edición esto debe salir en el 1 hubieran puesto la portada de esta pero como en otros calendarios pero no lo hicieron nos pusieron las del primer tomo y bueno pues eso es lo que trae esta edición nos viene con esta cubierta mate con el personaje que lo vemos en my hero academia que es kurokiri lo que era kurokiri antes nos pone que el personaje pop step acá atrás y nos pone una pequeña descripción de lo que va a pasar en el capítulo aquí le vamos a quitar esta cubierta nos ponen las palabras de los autores el escritor y el dibujante vigilante es una historia sobre moratoria así que debemos mencionar el fin de un sueño me parece que es un tema complicado de tratar en la historia principal por lo que es exclusivo de este spin-off lo que nos dice bettencourt a partir de este volumen ciertas olas de enojo comenzarán a desarrollarse nuestros lectores ya puede escuchar sus gritos mientras dibujo hay según quien si realmente sí si tiene eso de no como es posible bueno aquí nos dan a pop step en este tonos grises muy bonita y por atrás bueno la portada es más cercana un zoom una portada me encanta estas portadas así debía haber salido la edición de mi hero academia la primera la principal pero bueno lo bueno que tenemos a vigilante no hay páginas a color y nos ponen los capítulos y bueno aquí nos enseñan y continuamos con la juventud de los héroes el equipo de era y ser junto con mic y este chico que no me acuerdo su nombre que es este este es el que se convierte en kurugiri obviamente poseer a él tenía este poder de hacer como una nueva voladora de goku y bueno pues le toca pelear contra estos enemigos lo lo fue este capítulo fue muy fuerte por lo que pasa por qué hay un ese no sé si es polear no si no lo has leído no te lo va a contar porque realmente es fuerte es fuertecilla aquí en la sabe gris pero en realidad es más un amarillo aquí en la cámara lo proyecta en gris pero es un tono más amarillo no creo que deba es que le quitaría lo emocionante al capítulo no te lo voy a contar para que lo leas porque realmente está muy bueno toda esta parte de aquí fue un nomás no como fue muy intenso bueno puede que para otros no puede que otros y se les haya hecho muy emocionante a mí se me hizo súper emocionante y el arte del artes artista tampoco está mal aquí ya nos ponen el protagonista en este traspaso de dejar de ser de vigilante aquí hay ella la misma coto pues ya está trabajando con el héroe de los eeuu publicando su escrito de sobre los héroes y sobre el vigilantismo y bueno sigue siendo pues la representante de ese personaje y aquí la vemos que vuelve que vuelve con él y hay como este acercamiento de que de que pop step tiene sentimientos por the crawler y a la vez pero aquí no la ponen en esta portada muy padre y bonita ella donde hay como que quiere este acercamiento de de que lo siempre lo recibe con los dos abiertos hasta que se ella da como que sentimientos por koichi y pues obviamente todo esto no lo está escuchando pop step es cuando le dice la razón por la que te escogí es porque el ser normal mientras estés a mi lado sobre sabré que puedo ir a donde sea y lograr lo que sea definitivamente serás el mejor compañero yo digo sí en el autor tal vez dice no jaja que pues le va a dar prioridad a pop step pero vamos quien le daría que no a una chica más adulta y guapa bueno aquí está ella que escuchó todo y pasan más cosas nos muestran al nuevo antagonista el que ha estado siempre atrás de todo el de la abeja y pues captura pop step y se viene pues esta duda no que soy para ti y quieres para mí aquí está más profundo esta relación de personajes en my hero academia fue casi totalmente hecha de lado y nos presentan a pop step versión gal yo la veo como una gal una muy linda gal por alguna razón se broncea esa es una ilustración de horikoshi el autor de my hero academia la principal y eso es lo que tenemos en ese tomo donde se toma y dos cosas hay 33 situaciones muy buenas quien no me esperaba realmente pensé que iba a tratar todo sobre este arco pero nos sorprendió fue muy sorprendente e interesante esta situación ahora vamos con el tomo 10 con esta portada bellísima también una brutal portada de koichi de la pop step gal en modo guiaru que es manipulada por igual que la hija de no creo que el punch no queda hecho una madre así bueno que dice ya estoy aquí también como me como al might y bueno esta portada apenas la vi no dije eso tiene que ser mío esta portada de hecho ni siquiera compraba vigilante y esta portada ya había salido a japón y la vi dije no vigilante sí o sí bueno aquí nos trae igual palabras de las personas los autores nos trae aquí en la portada el personaje de las espinas y atrás pues igual la imagen con zoom en grises no hay páginas a color y bueno aquí esto es la parte del ataque de la nueva pop step de crawler cuando lo de crawler me acuerdo de jauler tipo gal y bueno pues es la la lucha para detenerla hasta que la detienen nos muestran varios ataques a los héroes aparece en the world a querer pues como que de tener las cosas el dibujo me encanta el dibujo es a veces no no es como el magia academia pero vaya que y obviamente le disparan a pop aquí también viene lo de horikoshi es muy interesante también tendré que esforzarme para equipararme a esto si esforzate tienes que hacer que magia academia tenga un buen final espero que no sea la mamada de debe ya vi que por ahí de que dijo que iba a salvar al tipo este como se llama se me olvida el nombre bueno al villano que de destrozar las personas se me olvidó el nombre como se llama esa actividad bueno aquí esta es la otra portada que también está muy interesante ya vemos aquí a pop set derrotada vemos aquí a mirko con esta máscara que usaba para peleas callejeras nosotros era su turno de héroe bueno aquí nos introducen un poquito más de del pasado del para como las series de es del pasado pero pues obviamente es como si fuera el presente pero aquí vemos el pasado del pasado igual aquí palabras del doctor con esta portada muy genial me encanta esta portada la magia academia tiene muy bonitas portadas pero estas vigilantes están en lo personal creo que son superiores a pesar de que termina con 15 tomos nada más en el tema del arte está muy buena a pesar de que hay un que hacen referencias algunas de mexicano cadena bueno pues aquí continúa la aquí ya va él a salvar a pop set que fue herida y aparece él quien es realmente el villano o clock y bueno aparece endeavour los quiere quemar de crawler ya va descubre más poderes más evoluciones de sus poderes al punto de decir que vuela aquí el villano fue quemado completamente por endeavour y aquí él va con su poder descubriendo nuevas cosas pero aquí midnight que viene y les hace les hace les ayuda a sanarla aquí me encanta que midnight tiene más protagonismo a pesar de que me giro academia me la matan cosa que siempre voy a decir no porque murió midnight aquí tiene un protagonismo mucho más más grande y bueno aquí se trata aquí termina esta parte de koichi siendo perseguido por el villano y por los héroes porque obviamente es un vigilante no puede ser héroe es ilegal y bueno aquí ya tenemos pues del pasado del pasado no nos van a nos van a contar de dónde viene o club mirko tiene más aparición aquí como una luchadora de clave que le encanta pelear siempre le ha gustado apoyar es lo que nos dice aquí se ha metido en problemas pero bueno eso no evita que sea una waifu del futuro que sea una heroína que al fandom le encanta bueno tenemos este 11 que el 10 y el 11 sus portadas son muy padres muy bonitas muy bien dibujadas y bueno me encanta porque sale popstep con esta versión gal estas dos portadas me gustan mucho y bueno tenemos la portada 12 que es hasta donde ahorita no hay tardar en salir del 13 a la fecha del vídeo así que pues traer 13 14 15 cuando estén salgan para concluir esta serie de que sale midnight qué precioso este personaje es muy bonito lástima lástima que muere si no lo sabes pues si muere sale en la sexta temporada que va a salir pues ahí se va a ver cómo va a morir ella lástima que no se pudo desarrollar más en la héroe academia aquí salen todos los personajes participantes de esta saga aquí están los buscados se llama knuckle duster de crawler y popstep con su versión morena que dudo que alguien le sea unánime de esta saga y bueno aquí ya nos presentan a continuar la pelea contra ese villano gigante salen varios héroes vemos a all might haciendo sus labores de héroes hasta que es llamado a acudir a este lugar para ayudarles a salvar a los chicos que están ahí The crawler sigue protegiendo a popstep esta pose es muy deku así con los guantes, las coderas entonces es muy de deku con la capa de out might como si todos fueran fans de out might completamente y bueno aquí nos presentan que el villano sigue vivo aquí nos dan estos extras sobre capítulos sobre personajes villanos y escenas todo esto muchos desde acá viene llama reportes de tanuma y pues viene todo lo que ha pasado en todo me giro vigilantes y bueno ya termina con esto de la post data el arte de horikoshi me pregunto porque ahora supongo que y bueno hojas extras supongo que la serie terminó con 15 porque en algún punto creo que el dibujante está enfermo de la mano tiene problemas y pues obviamente aquí se vuelve a repetir esas franjas de los videos que re mencioné aquí se ve el cambio de tono eso es amarillo esta franja es amarilla hay una franja amarilla aquí así todo este pedazo y aquí ya es el tono de la hoja el papel aquí se ve más amarillento salen varios tomos incluso en portadas se ve mucho ese amarillo pero bueno la obra es muy bonita con sus haciéndola ayudando teniendo un desarrollo mucho más interesante que en lo que es Manjiro Academia en Manjiro Academia la ponen como una mujer que le gusta la juventud y bueno estas son las del 9 al 12 de Manjiro Academia Vigilante las portadas los interiores y de lo que trata así que deja tu like dislike comparte suscríbete dime que te pareció te ha parecido esa historia hasta lo que va publicado en México cuál es tu personaje favorito de esta saga y cuál es tu portada favorita mi portada favorita son las estas 10 y la 11 aunque no creo que creo que tengo que decir que ninguna me ha he dicho que no estaba genial todas me gustan excepto creo que la que va la 7 que se me hace un poco burda sin sentido como que nada hemos pusido en héroes hacia el azar pero estas están geniales así que déjame en comentarios que te pareció suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video esto ha sido Vigilantes del 9 al 12 no olvides buscar el podcast de FreakyTaker en SoundCloud en Spotify o en Anchor y bueno aquí en Youtube también así que nos vemos en el próximo video soy Jens su presentador eso es FreakyTaker donde realmente nos encanta el manga y nos vemos hasta el próximo video hasta la próxima chau